Saludos, en este tiempo para Dios comentamos el evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos del 32 al 38. En cuanto se fueron los ciegos le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. En el evangelio de hoy nos encontramos de frente a la realidad del ministerio de Jesús y la actitud que podemos tomar frente a las obras, los hechos que caracterizan ese ministerio. Dice el texto que al irse los ciegos que ahora ven, le trajeron entonces a un mudo que estaba endemoniado, que el demonio fue expulsado y que el mudo comenzó a hablar. Es decir, dos hechos, uno detrás de otro. Gente marginada, enferma, que no podía ver, que le costaba andar por sí misma, sin voz para expresarse, atados al mal y que ahora recobraban la vista, eran liberados y su voz era capaz de ser escuchada. Y ante esta situación, ante estos milagros, ante esta manifestación del poder, del amor y la misericordia de Dios, nos encontramos dos grupos. El grupo de la multitud admirada que decía jamás se vio nada igual en Israel. Y el grupo de los fariseos que expresaba, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Los primeros, la multitud, gente con el corazón dispuesto, que se siente tenida en cuenta, que se abra la novedad de Dios y sus obras, se admira. Sin embargo, los segundos, los especialistas en religión, los legalistas, los que imponen las normas, cierran su corazón al Dios cercano, poderoso y lleno de misericordia. Y de paso, critican y dudan ante los gestos de Jesús, que no son más que la manifestación salvífica del Padre. Hoy es un buen momento para identificar en qué grupo estoy. Estoy en el de los fariseos, marcado por una mentalidad rígida, por un modelo a mi manera, totalmente cerrado al Dios que se manifiesta en todos los ambientes, especialmente entre los más pobres y necesitados, con gestos poderosos y restauradores. O estoy en el grupo de la multitud, la multitud de los tenidos en cuenta, de los que antes estaban lejos y ahora Dios los acerca. La multitud que cada día se abre a la novedad de un Dios admirable, capaz de dar vida, de dar vista, de devolver la voz, de levantar al caído y de actuar de manera salvífica. Señor Jesús, que como aquella multitud, nuestros corazones se abran, para que nuestros ojos puedan descubrirte en tus hechos, en tus gestos y acciones. En favor de toda persona. Y que nunca nos encerremos en nosotros mismos, en nuestras ideas preconcebidas, en nuestros legalismos y normas. Que en vez de acercarnos, nos alejan de ti. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!